Bueno, aquí estamos en el Gaja Bar, otra vista a Estambul. Es el bar de la última planta, planta 16, del Hotel Swiss Hotel. Está dividida como en tres pisos, este en el que estamos. Es como una barra de cócteles. Aquí hay un segundo piso, ha recogido. Mirá hasta el fondo. Segundo. Tercero, un primero, se queda en la plaza baja del bar. La vista no tiene nada que ver con la de otros sitios. Siempre es bonita porque está siempre alto, pero aquí lo único que veis es el Ritz Carlton. Este edificio pequeñito. Un hotel muy recomendable, según nos cuentan porque no lo conocemos. Vamos a venir aquí a Estambul. Ahí te veis el Hilton. Bueno, para ser un Hilton también es muy recomendable. Seguimos hablando de referencias. Y aquí pues sí que podemos ver el bósforo. Bueno, bueno, vamos a ver la negra, que la negra es el bósforo. Este palacio que está a la noche, que nunca va a conocer como se llama. Este es el puente, uno de los puentes en los que cambia de color. Alguien lo tenemos ahora. Un plato. Este es el lado asiático. Hay gentecilla, estamos hablando de un miércoles. Mira, aquí tenemos también el detalle de las estufas. Porque hoy es un día un poco más frío de lo normal. Pero bueno, de manga corta y bien. Vamos a uno de septiembre. Y aquí lo único que vemos es la otra torre del hotel. Swiss Hotel. Torre East. Aunque tampoco dice mucho más. Ahora vamos a mirar un detalle. Las copas aquí. Siempre nos tienen intrigados. Por aquí sí que la ponen corta. En este lugar, en algún momento garrafón puede hasta existir. Es cortita. ¿Eh? Es cortita. ¿Cómo? Es cortita. Sí, aquí es cortita. Y bueno. Un buen lugar también para tomar una copa. Sobre todo si está alojado en este hotel. Este recomendable hotel.